¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Boxeo MX, pues bueno, un video de update, un video de última hora, resulta y resalta que Germán Charlo, Germán Charlo, quien saben ustedes tiene más de dos años y medio de no pisar un cuadrilátero para una pelea profesional, para una pelea oficial, vuelve este 25 de noviembre, día de mañana, allá en Las Vegas, en contra de José Benavides Jr., subiendo José Benavides Jr. desde la 154 hasta un peso pactado, un cash weight de 163 libras. ¿Qué pasó con Germán Charlo? Pues no dio el peso, el angelito, una pelea de peso pactado, un cash weight en 163 libras, primero le avisaron a José Benavides Sr., pues manager y entrenador de José Benavides Jr., que no podía Germán Charlo dar 160, así es que la pelea se trasladaba a un peso pactado de 163 libras, ni siquiera la 163 pudo dar Germán Charlo, un Germán Charlo que no combate desde el 19 de junio del 2021, es decir, pues ya dos años y medio, dos años y medio prácticamente, de no ver acción, regresa al día de mañana, la pelea está en suspenso, mis queridos amigos, mis queridos suscriptores, mis queridos boxeólogos, la pelea está en suspenso, no quiero decir yo que no vaya a pasar, pero sí que está en suspenso, ¿por qué? Porque el angelito se pasó nada más y nada menos que 3.4 libras, es decir, marcó 166.4, 166.4 libras, marcó Germán Charlo, ah, no, bueno, por su parte, por su parte, José Benavides Jr. no tuvo ningún problema, tal y como nos lo adelantó su entrenador el día de ayer en charla exclusiva para Boxeo MX, José Benavides Jr. pesó 161.2 libras sobrado para el peso pactado de la 163, así es que, qué va a pasar con la pelea de Germán Charlo contra José Benavides Jr., esperemos noticias, esto fue el peso oficial en Las Vegas, la ceremonia de pesaje va a ser a las 5 de la tarde totalmente en vivo, aquí en Boxeo MX se la vamos a llevar totalmente en vivo, vamos, los pesos ya están marcados, ya están registrados, ya subieron a la báscula, pero se hace el cara a cara, se hace la faramalla de subir nuevamente a la romana, esto para medios, para fotógrafos, para prensa, en general, esto va a ser a las 5 de la tarde de México, 3 de la tarde de Las Vegas, se lo vamos a llevar totalmente en vivo, así es que, pues, qué le decimos, qué le decimos, hombre, Germán Charlo no pudo dar el peso, vamos a ver esta, vamos a ver esta fotografía, no, bueno, qué cosa con lo de Germán Charlo, qué cosa con lo de Germán Charlo, ahí está Germán Charlo, triste, vamos, triste, pues, bueno, no pudo dar el peso, no pudo dar el peso Germán Charlo, más de 3.4, bueno, 3.4 libras se pasó Germán Charlo, pero, por su parte, David Benavides y Demetrius Andrade ya también dieron el peso, ya también subieron a la báscula, no hubo problema con ellos, incluso David Benavides, David Benavides pesó menos, registró menos peso que el propio Demetrius Bubu Andrade, de 167 libras, 167 libras pesó David Benavides, 167.8 para Demetrius Andrade, permítanme tantito, aquí estoy poniendo un banner, Germán Charlo no pudo dar el peso acordado para su pelea contra José Benavides Jr., y pues bueno, qué va a pasar, esperemos noticias en las siguientes horas, vamos a ver si se mantiene la pelea o si, pues definitivamente no va, aquí está David Benavides, cuando llama, ahí ya en esa fotografía ya había marcado el peso, David Benavides, ahí está su, ella es su nutrióloga en compañía, su nutrióloga y también entrenadora física en compañía de Memo Heredia, no recuerdo el nombre de esta mujer, pero que es del equipo de Benavides Team, 167, otra vez David Benavides dando por debajo de las 168 libras, pues bueno, mis queridos amigos, Germán Charlo no dio el peso, esa es la noticia de última hora, vamos a ver qué pasa con su pelea, estaba pactada en las 163 libras, se pasó a 166.4, es decir, 3.4 libras por encima de lo pactado, y 6.4 por encima de 160 libras, donde todavía tiene el campeonato mundial del CMB, ahí en el peso mediano, ¿qué va a hacer ahora Mauricio Sulaimán? ¿qué va a hacer ahora Mauricio Sulaimán? Lo va a seguir, lo va a seguir perdonando, lo va a seguir consintiendo, lo va a seguir apapachando, pues bueno, todo se puede esperar con don Mauricio Sulaimán y el comiquísimo CMB, así es que pues bueno, ahí tienen la noticia, por favor denle like al video si les ha gustado, suscríbanse a Buccio MX para que no se pierda nada de nuestro contenido, ya se la saben, yo soy Arnold Salazar, y los quiero ver.